Acércate Acércate Un poco más No tengas miedo A la verdad Que hay Y cuando Llegue la mañana y salga el sol Tú volverás A mi lado Y gano yo Y ahora vete, vete, vete 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 y pásatelo bien Por nosotros Dos No corazón Te lo agradezco Pero no, te lo agradezco Mira niña pero no Yo ya logré dejarte Aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco mira niña Pero no, te lo agradezco Corazón pero no Tú sabes bien Acércate Un poco más No ves que el tiempo Se nos va Te atiendas Suelta Lo que sientes Si no lo haces Mala suerte Porque al final Si no lo ves Puede que no me escuches Pero lo diré Que hay Que hay Cuando salga el sol Y llegue la mañana Yo volveré a tu lado A tu lado Con más ganas Y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por los dos Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia Del daño que te hice Pero al mismo tiempo No me siento Responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje No fue nada más que miedo Miedo Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Mira niña pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco No hago otra cosa que olvidarte Corazón Por la mañana temprano Y luego en la tarde En la noche Cuando estoy en el vacilo No puedo No puedo nada más que olvidarte Corazón Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Pero no Te lo agradezco Ahora ya no necesito Más de mí Ya logré dejarte aparte No me vale que me vengas Si lloras Te lo agradezco A tus ojos lindo Tu cuerpo bello Comida niña pero no Al lado mío Siempre corazón Que cuando salga el sol Yo estaré ahí Ahora vete, vete Vete al vacilón ¿Ve? Bueno Se sienta Puedes No ¡Ve! Te lo agradezco No ¡Ve! No No